Esto es Washoy TV Esto es Washoy TV y estamos en la asociación Okinawes del Perú para presenciar el Keirokai ¿Sabes que es el Keirokai? Vamos a averiguarlo Empecemos por que es Keirokai Keirokai es el agasajo para los adultos mayores nosotros aquí mayores de 75 años es un agasajo porque ellos con mucho esfuerzo cuando vinieron de Okinawa buscaron un lugar para mejorar la calidad de vida de su familia y en este agasajo nosotros hacemos reconocimiento a toda esa labor que hicieron ellos para formar esto ¿Qué tal Heiji? Cuéntanos qué has hecho hoy día Bueno, he bailado Kaya de Fu que es el baile que comienza toda festividad de Okinawa ¿Kaya de Fu? ¿Y qué significa? ¿Qué representa tu baile? Bueno, Kaya de Fu es un baile que transmite lo que es la felicidad la letra dice si la felicidad lo pudiera comparar con algo lo compararía con una flor que acaba de florecer Dale, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Bueno, hoy día estamos apoyando al Kenjinkai bueno, al Fujinkai más específicamente a atender a los coreishas que están manejando hoy día en el Keiroka He visto que hay varias personas jóvenes, varias chicas en realidad ¿O hay chicos también que están apoyando? Los chicos están en Tramoya Los chicos están haciendo el trabajo en Tramoya y ustedes están ayudando acá afuera, entonces A servir, a recoger platos Bueno, y a ver, estamos preguntando a la gente ¿Qué significa Keiroka? Keiroka es el agasajo a los coreisha ¿Y qué es coreisha? Coreisha vienen a ser todas las personas mayores a 75 años Aquí se dicen, ¿cuántos años tiene usted? Ya, nueve añitos, duplicado por diez ¿90 años? 90 años cumplido ya No, mire, es uno de los más jóvenes aquí en el grupo, ¿no? Estoy joven ¿Qué tal le parece que se haga este tipo de eventos? Ya este evento es ya tradicional que ya de muchísimos años que están realizando esto la asociación femenina okinawense y estamos los mayores de tercera edad muy agradecidos por este evento Hola chicos de Uashoy TV Estamos en el Centro Cultural Peruano-Japonés para participar del taller de fotografía organizado por Perú Niigata Kenjinkai Hola chicos, ya estamos con Aldo de Perú Niigata Kenjinkai ¿Cómo estás Aldo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí para informarles un poco del taller que estamos llevando a cabo el sábado 8, el sábado 15 y el sábado 22 Cuéntanos Aldo, ¿cómo nace la idea de este taller tan interesante? Ah, en uno de estos paseos que nosotros tuvimos me enteré que aquí yo era pues becado por Monbuy Show y graduado en esta escuela de artes ¿Se imaginaban tanta acogida? No, la verdad que no inclusive en un inicio pues nosotros en el Kenjinkai llegábamos solamente a 5 dijimos, ¿qué hacemos? para ir a un salón de 20 entonces bueno, vamos a convocar ojalá pues lleguemos a 15, 20 personas pero la verdad que debe ser también por la calidad del expositor que ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos Chicos, estamos con Akio y nos va a hablar sobre el primer día de este taller ¿Cómo estás Akio? Bien ¿Qué te ha parecido el primer día de este taller de foto? Fue interesante y esperando que la próxima semana todos los que han venido vuelvan a lleguen de nuevo y salir a hacer más prácticas y así sucesivamente Cuéntanos un poquito sobre los temas que has hablado hoy Bueno, hoy día ha sido una clase bien básica hemos visto la parte teórica exposición, apertura, profundidad de campo ISO, un poco conocer los elementos que tiene la cámara que te puede ayudar, que no y qué beneficios y ventajas y desventajas tiene cada una de las cosas Cuéntanos qué te ha parecido el taller de hoy Ha sido un taller bastante interesante me pareció que los temas eran muy buenos y te ha ayudado mucho a aprender qué era la cámara y cómo se usaban porque sí se veía que había muchas personas que quizá nunca habían usado su cámara de forma manual y realmente ahora pueden usarla mucho mejor Claro, el hecho de que no leen completamente el manual ¿Y qué has aprendido de lo que ya sabías en esta primera clase? Bueno, un poco más las cosas técnicas que son la parte de apertura de diafragma todas esas cosas que quizá no las he estado usando tanto y que ahora las puedo usar más y puedo mejorar las fotos que tomo Nos han explicado las diferentes funciones que tiene nuestra cámara que de repente nunca las habíamos visto en detalles y eso nos ayuda a poder tomar mejores fotos y a aprovechar en verdad lo que nos ofrece la cámara ¿Y ustedes ya toman fotos en forma profesional o recién les gusta? Tienen afición por la fotografía y supieron el taller y vinieron O sea, yo siempre he tratado de tomar buenas fotos y a veces no me salen y me frustro y o sea, por eso vine a aprender más sobre las funciones ¡Hola chicos de Washoy TV! Y en esta oportunidad estamos en el... O'Hankai Y tenemos muchas novedades para ti Cuéntanos un poco sobre la charla de hoy Bueno, en la charla de hoy hemos hecho básicamente algo que ya hemos venido haciendo con los jóvenes Nikkeis que es hablar un poco de la identidad Nikkei y esta vez ha sido por medio de la cocina, ¿no? Hemos hablado de cómo es que la cocina japonesa y la peruana se han encontrado desde el inicio, digamos, desde que los japoneses llegaron al Perú y cómo ha ido evolucionando a través de los años para hacer lo que es hoy en día que es una cocina que ya se está haciendo cada vez más conocida no solamente en el Perú, sino a nivel mundial y también hablar algunos temas que tienen que ver con consejos y con muchas dudas que un joven puede tener al momento de graduarse puede ser el colegio o la universidad para ver qué va a hacer después Entonces, ahí obviamente nada está hecho en la vida pero les he contado un poco mi experiencia, ¿no? para que sepan por lo que había pasado para que también lo tomen en cuenta cuando tengan que tomar alguna decisión ¿Cómo estás, Ademir? Bueno, muy buenas noches, gracias por la entrevista y bueno, acá con toda la gente muy animada enseñándole algunos platos de lo que es el ovento de lo que es la comida típica japonesa y ahí damos unas charlitas a ver unos tips de cocina para que puedan preparar en sus casas ¿Esperabas tanta acogida de jóvenes interesados en preparar su ovento? No, no, o sea, me sorprendió porque el que menos ahora lo compra, ¿no es cierto? O sea, se la pasan de flojo, creo pero ahora, o sea, viendo la cantidad de gente y miren, o sea, esas ganas de aprender de verdad me sorprenden y espero que sigan así, que sigan habiendo estos tipos de eventos que al final es parte educativa, ¿no? tanto de las tradiciones japonesas como de, en este momento, del bun culinario que tiene la cocina peruana Pensabas que ibas a tener tanta acogida de los chicos Bueno, no, como siempre nos sorprenden los chicos siempre estamos preparados para cierta cantidad pero, bueno, hemos visto que todas las mesas han estado completas, ¿no? Teníamos una mesa ahí de reserva, por si acaso pero al final tuvimos que usarla porque se llenó todo el local Estamos acá en la mesa de Quisoba y queremos saber, Mariana, cuéntanos ¿Cómo ha sido acá, esto, haber estado cocinando tu evento? Una buena experiencia de poder saber cómo preparar este rico menú que se puede decir, ¿no?, refrigerio que lo puedes llevar a todos lados ¿Cómo ha sido aprender a cortar sushi y estar haciendo su tempura? No, interesante, ¿no?, porque hemos aprendido bueno, yo en mi caso he aprendido más de lo que sé y sobre todo en la cocina japonesa Esto fue todo en Oshay TV ¿Y hoy? Aprendimos a hacer evento Conocimos nuevos amigos Y si no viniste, te la perdiste No te olvides de seguirnos en OshayTV.pe ¡Chau! No te olvides de seguirnos en OshayTV